Hola que tal amigos mi nombre es Tania y estamos aquí en el canal Nanakayot muchísimas gracias por visitarlo, hoy como parte de la semana de la tierra vengo a platicarles un tema que seguramente y por supuesto todos estamos familiarizados con esto y el tema es el agua Hola, yo soy trocito de hielo, si saben donde vivo yo vivo en el planeta tierra, yo estoy hecho de agua, vivo en el polo norte y también vivo en el polo sur, me encuentran también en las grandes montañas pero ustedes los humanos no me están aprovechando, con tanta actividad humana solo piensan en satisfacer sus necesidades, pero a mí no me cuidan, me estoy muriendo, me estoy extinguiendo cada día somos menos trozos de hielo, nos estamos derritiendo porque hace mucho calor cambio climático, que la agricultura y la ganadería, que agua para tomar, que agua para bañar, que agua para todo todo a mí me están sobreexplotando, cada día me siento más débil, yo sé que tarde y temprano voy a morir lamentablemente ustedes se irán detrás de mí oh, cuánta tristeza y cuánta nostalgia, pero puede cambiar si aprenden a cuidarme ya no me sobreexploten, cuídenme si quieren vivir unos años más yo no les hablo de siglos aprendan a valorarme y estaré mucho tiempo con ustedes adiós pues ahí está, conocieron a nuestro amiguito cubito de hielo pues así empezamos, porque desde luego, pues aquí les presento a mi globo terráqueo claro, nuestro planeta azul como bien lo decía nuestro amiguito cubito de hielo pues si no nos cuidamos, desde luego que no vamos a sobrevivir porque de esto vivimos el agua está en todas partes pero realmente estamos aprovechando este recurso así que bueno, el planeta está, como lo vemos, planeta azul de esta forma, pues constituye más del 70% de agua y 30% de masa continental de esos 2% de agua no toda, bueno, es en conjunto aquí la vemos en nuestro planeta pero existe esa variación donde solo un porcentaje mínimo de agua que sería el agua dulce ahí es donde se tiene que ver la gran importancia debido a que hasta el consumo de agua potable pues se necesita verificar si realmente la estamos tomando de manera pues sanamente y que no esté pues contaminada como bien nos decía nuestro amiguito cubito de hielo pues él también preocupado por la situación pues hay un lignólogo Eugene Stoermer en 1980 describe a todas las actividades que hemos impactado como seres humanos a nuestro planeta y bueno, hay muchas actividades que afectan al agua pues sí mucha contaminación pues ya sea basura plásticos así que pues es importante y hacer conciencia que mejor ahora en tiempos de cuarentena un poco de reflexión para ahora que estamos celebrando la semana de la tierra a partir del año 2000 se empieza a conocer un concepto a lo que ahora se conoce el antropoceno que tiene que ver no como una era geológica pero sí como una era en la que el ser humano está realmente afectando todos los recursos naturales y es que sin agua no sobreviviríamos y desde luego así como constituye un setenta y tantos por ciento en la tierra también nosotros en nuestro cuerpo humano tenemos ese ese porcentaje de agua y también pensar un poco en cuanto a las moléculas de la vida porque el que más abunda en la tabla periódica pues es el hidrógeno y de seguido de otro elemento posteriormente el oxígeno entonces no hay duda que ahí se está habiendo un intercambio de moléculas y ahí es lo que ya conocemos muchos la conformación de la molécula del agua dos átomos de hidrógeno unidos por enlaces que adhiere para el oxígeno así que esto es solo el principio ¡Aus! gracias cubito de hielo nos vemos luego de disfrutar comer una naranja yo se los invito pues ahí está este es un ejemplo claro sobre la superficie del planeta del agua ahí se encuentra el ciclo del agua es el mejor ejemplo para ilustrar que aquí se observan los estados y sus características por supuesto del agua seguramente ya los conoces y estoy hablando de sólido líquido y gaseoso así como el agua no tiene color no tiene sabor y tampoco olor hola hola ¿me puedes ver? ¿hay alguien ahí? ¡Ah! ok no me puedes ver pero sí escuchar algo así es el concepto del agua virtual pues es el agua fantasmal así es es agua que no vemos de manera física pero que está en cierta elaboración o fabricación de algún producto por ejemplo ¿qué tal un pantalón de mezclilla? se necesitan al menos 10.000 litros pensemos ahora en unas papas fritas ahí también es un gasto muchísimo de agua sobre todo para la fabricación de las papas más la envoltura o pensar en una tacita de café todo el agua que se necesita ¿has pensado a dónde se va ese gasto de agua? pues así es el agua virtual amigos pues ya conocimos un poquito del concepto que añadió John Anthony Alan él con agua virtual nos explica esto que acabamos de escuchar por eso es el momento de entrar a reflexionar un poquito lo que acontece porque 96% se ocupa para tan solo agua virtual pero ¿qué pasa con el resto? pues eso es lo interesante que el 4% es lo que realizamos en cuanto a consumo y esto pues para esto me gustaría mucho que hiciéramos juntos el siguiente ejercicio para empezar voy a anotar a un día que tengas tiempo empezar a anotar desde que nos levantamos hasta que nos acostemos todo todo absolutamente toda el agua que tú consumas por ejemplo según tus hábitos mis hábitos me levanto me lavo los dientes me baño tomo agua mucha agua bueno no mucha porque también es dañina lo ideal y esencial para hidratarte así que bueno ahí vas anotando cómo te lavas los dientes duchas cuánto tiempo y en ese caso si utilizas o no cubetas para llenar agua y posteriormente reutilizarla esa también es válida ahí se va realizando todo todo acerca del consumo de agua y esto te ayudará a compararlo junto con otros días para saber no nada más anotar y ya sino también la idea es empezar a conocer nuestro gasto diario no nada más el gasto también el abuso del agua es por ello que se ha tenido por ahí estadísticas en promedio más de 200 litros de agua pero en sí un mexicano gasta alrededor de 307 y lo cual solamente se permite 96 litros esto de acuerdo a varios reportes que se anuncian se aportan en cuanto al gasto diario de un mexicano muy bien amiguitos hemos realizado un ejercicio para saber en cuanto el gasto y abuso del agua esta huella hídrica hay que aprender a reducirla y desde luego a diferenciarla y poder calcularla porque en esta huella hídrica podemos reconocer al agua azul al agua verde y a la gris la azul como el nombre lo dice viene de la superficie de la tierra ríos lagos acuíferos en el verde son aquella agua de lluvia que cae al suelo a los pastos a los bosques todo eso finalmente el gris es para usar la agua que usaste después de bañarte de bajar el baño de bañarte o que tal aquella agua negra de esta forma así se ha integrado este indicador ambiental la huella hídrica como la suma total de todo lo que consumimos y desde luego se puede aplicar no nada más de manera individual sino también comunidad así que los tips se recomiendan ya lo sabes es cuando llueve pues aprovechar el agua de lluvia si tienes plantas asegurarte de regarlas de acuerdo al agua que necesitan y también pues otro virus ese es el otro concepto del tip tener cuidado para evitar las enfermedades de esa manera porque pues necesitamos hidratarnos y evitar que nos contagiemos esos que están en el ambiente finalmente recuerda siempre lavarte bien las manos cuidando el agua y tú que otro tip sabes por favor no dudes en compartirlo y por favor también sigue este video continuamos con la semana de la tierra amigos espero que les haya gustado muchísimo este video que hicimos con mucho cariño esto fue canal colectivo nanacayot hasta la próxima gracias por tu atención chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.